Salam ta, bienvenidos a todos, shalom, gracias por acompañarnos aquí con ustedes. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trigua de Juda, de su Majestad Imperial Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hemos empezado una serie de presentaciones, videos, los cuales, si no estoy equivocado, creo que van titulados algo por el sentido de aprendiendo Amárico y Inglés en Español. Así es que vamos a continuar con la octava parte, con la parte número 8, y mencionamos que por los recientes eventos o eventos recientes, vamos a modificar la presentación que teníamos preparada, y improvisar un poco, y pues hacer memoria de este nuevo año etíope. Entonces, les confesamos que desde ayer teníamos pues ya contemplado ejecutar esta presentación, o traerla al frente, pero nos quedamos dormidos bastante temprano. Entonces, sea lo que sea, nunca es tarde para guardar en memoria la celebración del año nuevo etíope. Así es de que vamos a agregar unas dos, tres palabras a la lista que teníamos preparada para el día de hoy. Hoy es martes, septiembre 12, 2017, son las 6.3 minutos AM, 6.3 de la mañana, y pues el 9-11, o septiembre 11 de este 2017, se celebró lo que es el año nuevo etíope. Así es que empezamos diciendo melkam adis amet, lo que significa feliz, buen año nuevo. Entonces, una de las cosas que nos estamos dando cuenta en este momento es que parte de las palabras que teníamos preparadas para presentar originalmente, de hecho, ya sea casualidad o sea lo que deseemos creer que es, esta sería la octava parte. Y mientras decíamos eso, nos dimos cuenta que, ah, de pura casualidad, teníamos aquí preparadas, por ejemplo, estas otras palabras ya se han presentado, de esta línea que inscribimos en este momento, hacia arriba, ya se ha presentado lo antes escrito. Vemos que hay como, hay una palabra, la cual significa educación, y siguiendo esa palabra, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco palabras etíopes o en amárico que corresponden al número 8. Así es de que es interesante. No más lo mencionamos porque las probabilidades de que lleguemos al extento, al transcurso de este video, en comunicar o enseñar esas palabras en relación al 8, son muy improbables, porque sé que nos vamos a tardar, porque teníamos otras ideas también. Pero, pues, no más mencionamos que de casualidad esta es la parte número 8, y si siguiéramos como deberíamos, pues, el, el, no el formato, pero, pues, ya la, la lista en orden, sin agregar, pues, nuevas, cosas nuevas, pues, estuviéramos hablando casualmente acerca de 5 palabras que se refieren al 8 en relación. Así es de que empecemos. Para empezar, introduzcamos esta palabra, la cual, a ver, la cual significa el año nuevo. Lo que nosotros dijimos, Melkam Adizamet, es la forma de decir feliz año nuevo, pero encontramos que para, y podemos estar equivocados, pero lo dudo, sin embargo, lo presentamos con la intención de hacer bien y conmemorar, pues, la celebración del año nuevo itiope, pues, como decíamos, la manera de decir año nuevo en el itiope, en el amarico, precisamente, y específicamente en relación a el primer día del año nuevo, es decir, si, si el año nuevo se celebra el once, entonces, para dar referencia o, o para significar el primer día del año nuevo, entonces, se diría, y disculpe por haber mencionado que el día once, porque entonces, técnicamente, bueno, si el once está marcado en el calendario, significa que es el once para entrar al uno otra vez, entonces, el día primero, sería el año nuevo, entonces, ahí, si no, no, es una buena pregunta, no, no sabría cómo explicarlo, pero, creo que el once, no sé, ni si, o sea, me imagino que el once, si se, si se marca en el calendario, aunque sería una muy buena pregunta, porque, vi un calendario y no vi el once marcado, no, sin embargo, ahorita no entraremos en ese detalle, porque no estamos preparados para responder a esa pregunta, que brotó en nuestras mentes, ahorita, de hecho, pero, bueno, regresemos al tema, la forma de decir año nuevo, y es referencia al primer día del nuevo año, es, se escribe de tal forma, como lo estamos haciendo, y inicia con la A, pero, es la A muda, se podría decir, aunque si lleva un sonido, acompañada con, con ella, es, es una de esas palabras que decimos que, pues, no va acompañada con vocal, pero, como, podrá ser así, si la letra inicial es una A, entonces, es un poco difícil de, de explicar, porque, incluso no hemos encontrado, una palabra en español, la cual, utilice ese sonido, y, por cual razón no podemos, pues, explicarlo tan, tan claramente, más que, les recuerdo que, que es el, el sexto orden, en, en los sonidos vocales, del amárico, por ejemplo, o sea, cada, cada letra lleva acompañada, un sonido del vocal, los cuales son, A, E, no, HA, HU, HI, HA, HEI, HEI, HO, antes de la O, que viene siendo la séptima orden, está, el, este sonido, al cual, al cual nos referimos en este momento, el cual, se, traduz, o sea, sería, equivalente, o igual, al shwa, en el, en el hebreo, lo que, significa que no se pronuncia necesariamente, la vocalización, bueno, no se vocaliza un, el vocal fuerte, y, da un tipo de, énfasis a la letra, y, pues, elimina, un sonido vocal, aunque si se escucha, pues, un sonido, acompañando, el consiné, consané, 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 no sé cómo diría, cómo se diría, de hecho, ya me han corregido, en comentarios, que, digo cosas, las cuales no son correctas, y, palabras que no existen, pero, pues, hacemos lo, lo que podemos, en otras palabras, el primer sonido es, y, es, es, no es, e, es, como, e, entonces, no sabría cómo, no, la verdad que no encuentro una palabra en español, que, que, lleve, ese sonido, pero, entonces, continúa con una, n, igual, no, no va acompañada, con vocal, en, entonces, llevamos un, continúa con una, Q, creo que se dice Q, y, pero esta Q, es un poco distinta, porque, es una de esas, letras que, no está, no está, en el, en el FIDEL, lo, o sea, el FIDEL, es lo que se le dice, el alfabeto, en el Amárico, y, no está representada, en la lista, no original, pero en la lista, eh, que se, frecuenta ver, que se, que acostumbramos ver, tradicionalmente, pero va incluido, esta Q, en una, lista extra, en donde se incluyen, eh, las W, o sea, eh, la Q, acompañada con una W, y una A, las cuales no son representadas, en la, en la lista, tradicional, aunque no, no, no intento decir, no es mi intención, pretender que, que no es palabra, o letra original, por ejemplo, aquí tenemos, gracias a ya, tenemos aquí, una, una libreta pequeña, en donde, vemos, la Q, lo que originalmente sería, Q, eh, 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 vemos la, J, o J, y la, Q, pero en este caso sería, QA, QE, QE, QA, QU, tipo así pues, entonces, esta sería, QE, QU, QA, QE, y no, no los pronuncié correctamente, de acuerdo a su, a su, eh, interpretación, pero, no más para darles, una idea de que, hay una orden de letras, en donde, se les agrega la W, antes de la vocal, entonces, esta es una de esas letras, y a lo que nos referimos, es de que, no se encuentra en, en la lista tradicional, como la que se ve en pantalla, entonces, como podrán ver, donde está la Q, no más es, QE, QU, QI, QA, QE, QE, QO, y pues, no, no está incluido, las letras, la, la, QE, acompañada por, la W, después, la vocalización, entonces, sería, IN, CUA, AT, A, SH, IN, CUA, CUAT, A, NO, IN, CUAT, AT, SH, esta palabra, me imagino, sería un poco difícil, de pronunciar, porque lleva palabras, o lleva sonidos, que son, pues, no comunes, en el español, pero, empecemos, con la primera letra, para darle, pues, a, escrito, en, en español, vamos a usar la I, y agregar un, una marca, una tacha, como para indicar, que no es una I, latín, como se diría, o no es una E, entonces, IN, sería, acompañada, digo, sería, seguiría una N, sin pronunciar, vocal, EN, de hecho, en inglés, EN, significa, adentro, EN, y sería algo, relacionado al EN, en español, EN, en inglés sería, IN, EN, dentro, adentro, pero pues, esa es otra cosa, IN, CUA, entonces, sería, CU, IN, CUA, I, N, CU, W, A, y luego, esta, la T, es, la T explosiva, la cual, lleva un, un sonido fuerte, que es, E, E, y pues, pero no es T, es A, así, es T, A, T, A, y, finaliza, con esta otra letra, que es, SH, SH, tipo SH, y, no va acompañada, por vocal, si pueden mirar, la barra, arriba de, de, esto que parece una N, en letras, latinas, creo, la barra esta, está un poco inclinada, hacia la izquierda, como se dice, así como cruzada, lo cual, lo hace, pertenecer a la sexta orden, de, de, las pronunciaciones, del vocal, en, el alfabeto, amárico, si esta barra, que está arriba de, de esto, que parece una N, estuviera, recta, o, no horizontal, si estuviera vertical, a, a, al 90 grados, entonces sería, SH, pero, como está, pues, un tipo, así como, inclinada a la izquierda, es SH, ¿por cuál razón? concluimos que, una forma de, pues, escribir esta palabra, que significa, el año nuevo, el primer día del, del año nuevo, en amárico, sería, I, N, Q, W, A, T, A, T, A, S, H, INQUA, ATASH, y, pues, significa, el año nuevo, año, nuevo, y, pues, la manera de decir, año nuevo, en el inglés, sería, new, lo que significa, nuevo, N, E, W, new, y, continúa, con, año, year, Y, E, A, R, New Year, N, E, W, nuevo, new, year, año, Y, E, A, R, año nuevo, INQUA, ATASH, INQUA, ATASH, entonces, ahora, continuamos, con, la, la, bueno, no la palabra, la, el grupo de palabras, o más bien, con, la frase que utilizamos, para iniciar la presentación, la cual, les repito, que es, MELCAM, ADIS, AMET, lo cual, se traduce, directamente, a, año nuevo, entonces, sería, MELCAM, M, E, ME, L, la cual, no lleva, pronunciación, en el vocal, MEL, CA, A, MELCÁ, MELCÁ, y, finaliza, con, una, M, la cual, tampoco, va acompañada, por, vocal, y, esto, significa, feliz, buen, MELCAM, MELCAM, ahora, en letras, que, acostumbramos ver, lo, podríamos, traducir, en, AM, E, L, K, AM, MELCAM, MELCAM, lo, cual, significa, BUEN, O, BUENO, O, FELIZ, entonces, para decir esto, en el, en el inglés, sería, bueno, la forma, de traducir, BUENO, sería, GOOD, G, O, O, DE, D, DOCTOR, GOOD, BUENO, G, O, O, DE, ahora, la forma, para decir, en inglés, FELIZ, sería, HAPPY, H, A, P, P, Y, HAPPY, 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 BUENO, sería, GOOD, G, O, 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 G, W, DE, DE, DOCTOR, GOOD, BUENO, GOOD, BUENO, FELIZ, HAPPY, Y, pues, esto es igual a, MELCAM, en el amárico, M, E, L, K, A, M, Ahora, ADIS, se escribiría, de tal forma, ADIS, y la S, la cual no va acompañada por vocal, ADIS, ADIS, y, pues, en letras, en español, sería una A, una D, de doctor, acompañada con el vocal de la I, y una S, ADIS, lo cual significa, NUEVO, y, pues, como hemos dicho anteriormente, NUEVO, en inglés, se diría NEW, N, E, W, NEW, entonces, llevamos, MELCAM, ADIS, BUENO, FELIZ, NUEVO, y finalizamos, al menos, para concluir, pues, esta frase, finalizamos con AMET, ahora hemos visto que, a veces se utiliza esta A, para escribir AMET, la cual sería, igual a un ALEF, en el hebreo, pero, la forma correcta, y estoy seguro, de esto, es que se utilizaría, bueno, dejen escribirlo, en el, en el hebreo, para que sepan, a cual letra corresponde, porque, el hebreo nos ayudaría, a darle más sentido, a lo que, a lo que intentamos, comunicar, si, han visto, en el hebreo, y, pues, en particular, pueden encontrar esto, en, en el salmo, 119, se, comúnmente, las letras, en el hebreo, están escritas, en el salmo, 19, reconocerían, el ALEF, lo cual es, igual a la A, esta, pero, la forma, para escribir, Año, o AMET, no lleva, esta A, que es igual a la ALEF, en el hebreo, sino que, inicia con, con el, ya olvide, cuál es, a ver, sé que es el AIN, pero, no recuerdo, la primera letra, del, a ver, a ver, o sea, a ver, mientras la encuentro, AMET, empieza con, con la A, que está escrita así, pero, no encuentro aquí, donde, están las listas, a ver, alejame, seré, che, quebet, e, che, che, ne, ñe, a, que, che, we, a, creo que, bueno, no sé por qué, creo que, tengo aquí escrito, la palabra, equivocada, ah, creo que este punto, sí, algo, algo por el, por, o sea, es casi igual, pero, esta, a, es más como una o, se podría decir, es más fuerte, y es igual a, a la, bueno, de hecho, es, algo por el sentido, creo que, así es la primera, forma, y voy a tener que revisar eso, a ver, a, y es igual al, en el hebreo, al, ay, el cual, se escribe, si no estoy equivocado, parece una griega, con unos cuernitos, aquí, arriba de las puntas, ay, a ver, permítanos un segundo, porque, queremos verificar, que la forma, que, utilizamos para escribir, la, la, es correcta, y, no, si, lo que pasa, es de que, miren, les voy a explicar, porque me delate un poco, en esta lista, que encontramos en esta libreta, la, o sea, la forma en que escribí, las, las as, que son, iguales a, el, ay, en el hebreo, y no, distintas, al, alef, me equivoqué un poco, porque las escribí, diferente, tan solo un poco diferente, pero, esa libreta, era desde hace mucho tiempo, pero aquí vemos, que, a ver, donde estaba la palabra, aquí vemos, si, apenas se alcanza a ver, aunque no con mucha claridad, pero se ve que, que si la habíamos escrito, correctamente, aunque pues, no se alcanza a ver, con toda la, con la más alta claridad, pero, hay más o menos, como que, queda una impresión de, de la palabra, o la letra, disculpen, entonces, me disculpo por eso, esta libreta, nos ayudó, y a la vez, nos causó un poco de, de confusión, al menos, a mi en lo personal, y pues, por resultado, aquí estamos hablando, de esto todavía, entonces, la forma correcta, de escribirlo, sería, amet, sería con el, con el ain, tipo, y no con el alef, así es de que, escribamos, a, m, e, me, y te, digo, la te no es explosiva, nomás, sería, te, porque no lleva, vocal, no lleva vocal, entonces, sería, amet, amet, y, para escribirlo, en letras, en español, sería, usemos, 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 no quiero usar, la a, porque entonces, va a causar, confusión, usemos una o, amet, disculpen, casi lo escribo, en amárico, otra vez, o, o a, pero con, un sonido más, allegado a la o, a, m, e, y te, amet, ahora, amet, sí, significa año, y como lo hemos dicho, previamente, año, en el inglés, se traduciera a year, y, e, a, r, year, y, e, a, r, year, año, amet, por cual razón dijimos, melkam, adis, amet, melkam, bueno, feliz, adis, nuevo, amet, año, feliz, nuevo año, melkam, adis, amet, melkam, adis, amet, y para, para especificar el primer día del año nuevo, o año nuevos, en el amárico se diría, ink, at, ash, ink, at, at, ash, habiendo, pues, comunicado eso, a ver, continuaremos, o no, veamos, cuanto tiempo llevamos, mas o menos, 25, 26 minutos, queríamos hacer una corrección, porque, habíamos hablado, previamente, acerca de, del macconen, y nos habíamos equivocado, en que, lo traducimos, a una, lo relacionamos, la palabra macconen, la relacionamos a una, palabra en el hebreo, la cual no era, igual, a macconen, como podrán ver aquí, en esta serie, la parte número 3, de esta serie de presentaciones, habíamos, eh, intentado hacer la conexión con macconen, y una palabra en el hebreo, lo que resultó ser, pues, pues, tragedia, en el sentido que, que nos equivocamos, pero, mientras estudiábamos, llegamos, en confrontación, con la, con la palabra que, que si es en relación, a macconen, entonces, queríamos, comunicar eso, pero, viendo que se acerca, la media hora, esta presentación, quizás, guardemos esa idea, para, futura, referencia, entonces, finalizamos, bueno, de hecho, mejor, a, a terminar, la presentación, para, para que esto sea, pues, parte de las series, de, de, videos, clases, presentaciones, aprendiendo amárico, y inglés, en español, eh, ceremonia del año nuevo, recordatorio, o conmemoración, o, pues, celebrando el año nuevo, etíope, Melkam Adis Ahmed, feliz, año nuevo, o nuevo año, Melkam Adis Ahmed, y en todos los años, para que sea, losovem redes, Gracias.